Es una hermosa palabra, ¿por qué me siento tan desesperada? Mis expectativas son extremadamente altas Porque, you know, my experience of coming here has always been kind of overwhelmingly brilliant Just, you know, whether it's just being kind of greeted at the airport And then kind of followed to your hotel And then the gigs, which are just, you know A kind of insane cauldron of passion and enthusiasm for your music So, yeah, I'm just hoping that it will be the same tonight I feel sure that it will be Bueno, está contando que siempre se sintió muy bien recibido Que el público desborda de pasión acá en Argentina Y que entonces sus expectativas para esta noche son altas Y que espera que lo reciba muy bien como siempre Ahora quiero saber por su disco The Wave Él en este disco cuenta una historia de un momento muy duro que pasó en su vida Una etapa muy oscura Y él cuenta esta lucha en el disco Entonces quiero saber si la intención de ese disco siempre fue contar esa historia O si fue algo que fue sucediendo a medida que iba escribiendo las canciones Bueno, cuando empecé a la primera desborda de Keane Que fue el final de 2013 Y empecé a escribir canciones No era mi intención a todo Ya sabes, yo estaba escribiendo canciones sobre Muchos de diferentes cosas Realmente No se sentía que había mucha sensación de cohesión En las canciones Y creo que creativamente Me quedó muy rápido Y obviamente Como tú mencionabas Todos mis problemas Empezaron a resurfacer En el mismo momento Y entonces En el final de 2014 Mi vida era una totalidad Y yo no estaba escribiendo música Y yo no estaba escribiendo música Y yo me sentí muy triste Y mi vida era en ruines Realmente En el principio de 2015 Yo me quedé bien Y empecé a hacer cosas Para ayudar a mí Y mirar por mí Y en ese momento Empecé a escribir Y no me creía El número de canciones Que estuvieron fuera de mí Y Las canciones Fueron la historia De salir De este momento oscuro No es realmente Un record De estar acostumbrado En una adicción Empece ahí Pero realmente Es un álbum Sobre el viaje De ese lugar Creo que Es un álbum muy positivo Ok Está contando que Es un disco muy positivo Que cuenta como Él salió De ese periodo difícil Con sus adicciones Que al principio Cuando se separó Cuando King Entró en un break En el 2013 Él estaba en una etapa Muy oscura Que después empezó A componer canciones En el 2014 Fue un año muy difícil En el 2015 Él empezó a escribir Estas canciones Y que logró De esa manera Empezar a sentirse mejor Y poder salir de eso Cuando anunciaron La separación de King La anunciaron En realidad Que se tomaban un tiempo Pero ya pasaron Cuatro años de eso Entonces la pregunta es Si piensa que van a volver En algún momento No entiendo En el futuro Y tal vez Puede venir un momento Cuando se siente Debe volver Y empezar Música Como banda Es solo No es ahora Y no es el futuro En el futuro Pero no digo Nunca digas nunca Dice que En un futuro próximo No ve que esto suceda Pero que Bueno, en realidad Él está disfrutando mucho De lo que está haciendo Como solista Él está encontrando Una faceta Que no podía mostrar En King Y que entonces Bueno, si bien No es que están esperando Que volver con la banda No niega esa posibilidad Pero que no va a pasar En un futuro próximo Yo quiero preguntarle Que escucha él hoy Y por ejemplo Que escucha con su hija Hoy he estado escuchando A mi propia música Ok, escucha su propia música Pero... Porque... Pero es... No quiero dar mucho Porque hay... Pero he estado trabajando En un solo Que necesito escuchar Que necesito mucho Que me necesito escuchar Que es todo Que le digo Y así Y así Porque Porque, obviamente Había que ponerse Enferno a un solo Record Que me estaba esperando Que me tomo un descanso Un descanso Un descanso Para el resto de la semana Pero muy estupido O quizás No sé No sé No sé Y estoy muy emocionado Y estoy muy emocionado Pero no quiero decir Mucho más Que eso Ok, está contando Con algo de misterio Que está trabajando En un proyecto Y que requiere que escuche Mucho de algo Que no quiere contar muy bien Que él planeaba tomarse Un descanso ahora Pero que lamentablemente O afortunadamente Según como se vea Está... Ya está empezando A trabajar en... En otra cosa Ella me encanta Es muy doloroso Así que es bueno Estar cantando Beatles Ok, está diciendo Que su hijo escucha Los Beatles Que es raro para una nena De tres años y medio Pero que eso le viene muy bien Porque quiere decir Que él también puede escuchar eso En vez de escuchar Las típicas canciones infantiles Así que está contento con eso Ok, gracias Tom For this interview And have a great show tonight Can't wait Thank you very much